¡Ay, Michi, dame la ensaladita! No, Karen, me lo recomendó mi nutricionista. Si quiero alcanzar mi prime, tengo que comer ensaladita. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil, pero es así. Listo, Eduardo, ¿ya puedo dejar de posar o todavía no? Dios mío, hace dos horas que soy la michirenita. Estoy cansado de ser la michirenita, viejo. ¡Michi, dejá de sacar la lengua, maleducado! Michi, dejá de sacar la lengua, maleducado. Soy 90% panterita, 10% naranja, pero 100% tu amor, bebé. Tranquila, Dolores, no estés triste. Tus nietitos ya van a venir. Pasa que esos dos están mal locos con un gatito naranja. Pero ya van a venir, Dolores, tranquilo. ¡Michi, qué haces con mi whisky! ¡Ah, esto no es un whisky, es el Meow Label! ¡El Meow Label! Es un elixir, Marcelo, el Meow Label. Bueno, Karen, si vos no lo hacés, lo hago yo. Me voy a comprar el atuncito. Por favor, qué ratona que yo, Karen, qué ratona. Muy fachero el suéter, solo hay que mejorar el tema de los agujeros. ¡Ay, ay, que me caigo! ¡Ay, estar a la moda es tan complicado! Somos Catpool y Meowperin, y los invitamos a darle like y compartir este video. ¡No, pará, 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 corte, corte! Ernesto, ¿no te parece que quedaría mejor Meowpool y Catwalk? ¡Es lo mismo, Marcelo! Es la novena toma que me hace cortar, viejo. ¡Qué poco profesional! ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Qué me levantás? ¡El dedito! ¡No me levantes el dedito, Gil! ¡No me levantes el dedito! ¡Ay, míralo al Michi, qué lindo! ¿Qué pasa? ¿Me estoy bañando? ¿Qué estás mirando? ¿Asqueroso? ¡Ay, este barrio está lleno de pervertidos, Dios mío! Romina, ¿qué te parece si hacemos el cuchicuchi? ¡Ya te dije que no, Ernesto! ¡Me duele la cabeza! Bueno, bueno, está bien, Romina, pará, pará, pará. Entonces viene Karen y me quiere asustar, ¿viste? Y hace como un oso, hace como... ¡Ah, al lado mío! ¡No, qué mala onda! ¿Y qué hiciste? ¡Nah, fui después y le cagué la almohada y le dejé un socotroco tremendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene ahí, para acá aprende! ¡Michi, toma la comidita que te recomendó el veterinario! ¡Uy, a ver qué... ¡Ay, qué es esto! ¡Es un asco! ¡Ricardo, comételo vos! ¡Uy, qué bueno! ¡Comida gratis! No, gracias, Rubén, paso, paso. ¡Michi, dame la mano! ¡Dame la mano, Michi! ¡Dale la mano, Marcelo, que si no va a romper los huevos todo el día, listo! ¡Ahí tenés, Karen, deja de romper los huevos! ¡Bárame el potito! ¡Sí, el potito! ¡No, no, con el potito no! ¡Con el potito no, Santi! Karen, ¿vos estás viendo los gruchos, Michi? Sí, recién me vi el último que salió. ¡Le diste like y lo compartiste, ¿no? ¡Le diste like y lo compartiste, no, Karen! ¡Le diste like y lo compartiste! ¡Uy, sí, acá está buenísimo, Marcelo, mucho mejor que la cama! ¡Ja, con razón le gustan tanto a Duarte! Hola, soy Ricardo, tu conductor de Michi Uber. Dale, flaco, andá para atrás, dale, que no tengo todo el día. Y más te vale que me pongas cinco Michi Estrellas porque te cago en la almohada, ¿eh? Michi, toma pancito, ¿querés? ¡No, Tiaguito es elíaco, le caen malas harinas! ¡Saca el pancito! ¡Pero, Michi! ¡Saca el pancito, te dije, monstruo! Dale, Karen, armate la bolsita que los Michi del barrio necesitan la mercancía. No, por nada me dicen Michi Emilio Escobar, mi aubilia. El que se mete conmigo le araño a la mamá, al papá, a la abuelita... ¡Michi, Michi, Michi, Michi! ¡No moleste, Karen! Estoy en mis 20 horas de descanso. ¡Ay, qué rompehuevos! ¡Ay, Karen, estaba hablando por teléfono y la escuché decir las palabras huevito, tijera, veterinario! ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! ¡No, para, Karen! ¡La doble Nelson, no! ¡La doble Nelson, no, Karen! ¡Para, para, para! ¡Me rindo! ¡Ay, me rindo! ¡Ay, no! ¡Karen, me está pirando la aspiradora! ¡Karen, me está pirando la aspiradora! ¡Eh, Karen, ponelo a bruche, Michi! Ahora no puedo, Michi, estoy en videollamada. ¡Dale, ponelo a bruche, Michi! ¡No puedo, estoy en videollamada! ¡Ponelo a bruche, Michi! ¡No, Michi, me van a echar de trabajo! ¡Cásate, Michi! ¡Ay, Karen, hace media hora que estamos bajando las escaleras y no llegamos más, por Dios! ¡Ay, correte, boluda! ¿No ves que estoy bajando? ¡Familia, ya son las 10, a mi mir! A ver, permiso, permiso. ¡Ay, ay, ay! ¡Michi, me moviste el cubito rubio! ¡Ay, perdón, Karen, ahí lo acomodo, ahí lo acomodo, listo, listo. ¡No, no voy a tirar nada, Ernesto! Si yo fui un gato del Circo de Soleil. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy, la cabeza! ¡Mirá que te coma, hermana, eh! ¡Mirá que te coma, hermana! ¡Mirá que te coma, eh! ¡Basta, Karen! ¡Dejá de romper los huevos con los filtros, viejo! Yo voy a usar el filtro de cagarte la almohada, a ver si te gusta. ¡No, no, no! ¡Vale, tío, me delijo! ¡Vení para acá, vení para acá! Bueno, Norma, pará, pobre chico, ya aprendió. Dijo que no le iba a hacer más, calmá. ¡Claro, la mala de la película soy siempre yo! Esto lo vamos a hablar en terapia, Gatún. ¡Ah, muy bueno el sauna, Karen, eh! Muy bueno. Yo entro y voy all in. Apuesto todas mis fichas, tres latitas de atún y mi juguete con forma de ratón. Si pierdo esto, me muero. ¡Mirá, Jorge, soy el Michi Conejo! ¡El Michi Conejo! ¡Frená, Pedro! ¡Frená, Pedro! ¡Frená, boludo! Olvídate, venja, voy a llegar. Mirá, voy a llegar. ¡Voy a llegar! Michi Norteño, no te quiero cerca, eh. Salí. ¡No! ¡No me mueras ahí! ¡Michi Norteño, salí! ¡Karen! Los precios del chino de tu barrio están miaucaros. Entonces venía SuperMichi y hacerle un rajuniazo a la inflación. Atendido por sus propios humanos. Amasen, muchachos, amasen. Pero, viejo, ¿cuánto falta para que se hagan las milanesas? ¡Dale, Karen, que estoy cagado de hambre, che! Correspondencia para el Michi. ¡No, no, tómatela, cartero, no recibo nada! Pero, señor Michi, ¿son impuestos del gobierno para pagar? ¡Mé, no le voy a pagar a esa manga de ladrones! ¡Tómatela, te dije, tómatela! No, salí, porque que estoy durmiendo la siesta. ¡Salí! ¡Ay! ¡No, salgan! ¡Ay, sé que Karen es fan del cuento de los tres chanchitos, pero yo no, viejo! ¡Ay, me convertí en mamá cerdita, la puta! Che, Karen, ¿por qué mis amigos me dicen el gato call center? Me dicen ahí va el gato micrófono. Miren, yo no entiendo. ¿Por qué me dicen el gato call center, Karen? Michi, ¿qué te pasa? Nada, Karen, me jugó una partidita de LoL, nada más. ¡Te dije que no juegues a LoL, Michi! Pero fue un arranque, nada más. ¡Eh, Norberto, no agarré bache, que estoy durmiendo la siesta, viejo, no agarré bache! ¡No, salí, Raúl, que siempre que estoy durmiendo la siesta en el solcito, venís a romper! ¡No, salí, Raúl, siempre lo mismo, Karen! ¡Al fin, viejo, tengo más hambre que piojo de pelado! ¡Karen, ponémela en un plato, que me la voy a comer viendo los bruchimichis, dale, dale! ¡Ay, mi amor, no te calenté, tampoco para tanto, vení, dame un besito! ¡Tómatela, Enrique, pedile un besito a la leona esa del zoológico que anda mirando, tómatela! ¡Ay, es una amiga, mi amor, no pasa nada! ¡Sí, amiga, te voy a dar tu amiga, salí! ¡Ay, es la cuarta vez que no visten de mariachi esta semana, Jorge! Sí, es que Karen tiene un amor a distancia con un mexicano, por eso. Entonces, Tiaguito, te sentás en las piedritas y haces tus necesidades. ¡Ay, a ver, puedo ver! ¡No, Tiaguito, salí, asqueroso! ¡Pero quiero ver cómo hacemos! ¡No, Tiago, el privado, salí! A ver, pará que me pongo los anteojos chiquitos que no llego a ver. Sí, desde acá se ve que ella no te quiere, lo siento, amigo, no te quiero. ¡Han invocado al Michi Demonio, el gato del señor de las tinieblas, y los mataré a todos! ¡Michi, a comer! Bueno, los mato después de comer el pollito, después del pollito. Quique, te saco un choricito que estoy haciendo algo en la parrilla con los otros gatos del barrio, después mañana te lo pago, gracias, Quique. ¡Ay, qué sueño que tengo! ¡Michi, no toques el pollito! ¡No, no, se los dejo sueño y muchos sueños! ¡Michi, no, ¿qué te dije? Bueno, si pasa, va a pasar. ¡Ay, sacame la camperita, Karen! ¿No ves que vengo con peluche incorporado? ¿Qué camperita? Bueno, por lo menos no me puso la capuchita. ¡Hija de mil! ¡Karen, mirá, me estoy miando como Jorge! ¡Karen, estoy miando como Jorge, mirá! ¡Michi, ¿qué estás haciendo en la heladera? Y bueno, ¿qué querés? Karen, se rompió el aire acondicionado y tu ventilador, único que tiras aire caliente. Compré una pileta, ratona, por Dios. ¡Ay, soltá, Michi, soltá! ¡No pienso soltar, Ricardo! ¡Puedo estar toda la noche! ¡No subestimes la perseverancia de un gato negro! ¡Ay, no debe ser para tanto el olor a pata de Esteban! ¡Es tan exagerante! ¡Ay, hijo de mil! ¡Perdoname, Michi, no quise decir eso! No, no, te escuché bien clarito que dijiste... ¡Ay, qué gato horrible! ¡Me llena de pelo blanco toda la ropa negra! ¡No es mi culpa, Karen! ¡Tengo pelo blanco! ¿Qué querés que hagas? ¡Basta de querer cerrarme el trajecito, Karen! ¡No tengo un trajecito! ¡Nací así, Karen! ¿Qué querés que hagas? Lleve su Michi Corona mucho mejor que la corona tradicional y hace mejor la salud. ¡Vamos, lleve su Michi Corona, che! ¡Por favor, un 6, un 6, un 6! ¡Sí, vamos! ¡Toma, Karen! ¡Ay, hoy es mi día de suerte! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¿Cacho, qué pasó? Me vio el gato naranja, el marido de la siamesa con la que estoy saliendo. ¡Y está re loco ese gato naranja! ¡Ay, no! Si me ve, me destruye cualquier cosa. Yo estaba acá viendo los bruchimichis. ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! Karen, esta semana me voy a vestir así, como Goku. Todo naranja, a pesar de que yo odio a los gatitos naranjas. ¡Ay, cómo te voy a extrañar, Akira! ¡Jorge, me dejá manejar, que yo sé manejar! ¡Fui Michi Uber! ¡Jorge, dejá! Che, Karen, ¿me ayudás a poner el rap de los michis en Spotify de Pablo Brucci? Que tengo la garra muy grande y tu teclado muy chiquito. Dale, poneme, rap de los michis. Que no, Karen, te juro que yo no fui el que te cagó en la almohada. Fue Tiaguito. Tiaguito, decile, decile. No te hagas el boludo, decile. ¡Ay, pero vos sos naranja como yo! ¡Tenés que estar loquito! ¿Por qué no estás loquito? ¡Si sos naranja, tenés que estar loquito! ¿Qué te pusiste en la cara, Federico? Ay, fue tu novia, ¿no? Dios mío, la boludez que hace uno por amor. Lo lamento, Maru y Fede, pero se corta el momento romántico, ¿eh? Que yo quiero aparecer en los bruchimichis. Bienvenida, Karen. Te voy a hacer pasar la mejor noche de tu vida. Una noche naranja. ¡No, es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Ay, me dolió, salí, salí, salí! Ay, ¿por qué me escapé de la veterinaria cuando me iban a castrar? Pero la con... ¡Michi, Michi, che, Michi, Michi! No me toques el potito. Me volvés a tocar el potito y te mato, Jorge. Bueno, ya terminaron los bruchimichis, así que ahora dale like y compartí el video. Dale, que te estoy mirando. Dale, dale like y compartí el video. Dale, dale. ¡Michi, te robaste la latita a tú! Perdón, Karen, no me grites. Es que tenía hambre. No ves que estoy chiquito, estoy chiquito. No, no me afrontes la cabeza con Rodolfo, que tienes piojitos. ¿Qué decir? No tengo piojitos. Sí, tienes piojitos, Rodolfo, mugroso. Marcelo... Ay, ay, Marcelo, claro, Marcelito. Ay, ay... Dale, Marcelo, dale. Mirá que te como, hermano, ¿eh? Mirá que te como, rascar, rascar. Ay, pero qué rico que estás. ¡Eh, eh, eh! La latita, viejo, no me saques la latita que te mato, ¿eh? No, no, no. Cuidado, Michi, te vas a quemar. Ah, Ernesto, mirá si me voy a quemar, no soy un boludo. Ay, te dije. ¿Qué es este jueguito? Karen, arbolito, plantita, aburrido. Jugate un counter, Karen, dejate joder. Rubén, ¿cuántos Michis se necesitan para cambiar una lamparita? No sé, ¿cuántos, Ricardo? Uno solo, yo, el Michi electricista. Soy un capo, pasame el estornillador. ¡Ay, ay! Pará, Bobby, no sabía que era un restaurante solo de perros. ¡Ay, pará, pará! Ay, no puedo pasar. Pero, viejo, desde que arranqué a jugar al LOL se achicaron todas las cosas. ¿Qué pasó, Karen? Che, y a vos también te dicen que estás loquito porque son aranjas. Ay, ¿cómo no discriminan, viejo? ¿Cómo no discriminan? ¡Andate, Sismi, Florencia! Solo uno entra en la tablita. Ay, Enrique, me tenés podrida con Titanic. Ponete a verlo, bruchimichi, mejor. Ay, Karen, la uculita me dijo que tengo miaupía y astimiautimo. Me quiero matar, Karen. Mira los antiguos que me puso. Parezco a mi termagú. Los muchachos del barrio me van a revoludiar. Epa, epa, un poco de respeto. Che, déjalo a Rubén lavarse tranquilo, viejo, privacidad. Mariano, súbeme los graves y bajame los agudos. ¿Qué? ¿Te subo el bajo? ¿Te bajo el alto? Ay, me confundí. ¿Cómo era? Ay, pero la con esto a Bizarram no le pasa. Claro, acá está el problema, Roque. Te dije que le pongas un líquido refrigerante de buena calidad. Después el auto te pasa factura. Parece Karen cuando me compra el atuncito de mala calidad y después se queja de que me agarra diarrea. ¡Ah, para la rueda, Karen! ¡Para la rueda, Karen! Chú, chú, llegó el Michi Tren, estaciona atuncito, bájense todos. Dale, Tiaguito, que hoy tenés prueba de historia y yo te voy cantando las respuestas, ¿eh? Un miau es verdadero, dos miaus para falsos, ¿entendió? ¡Para, mamá, me duele! No me importa, si te llamo a comer, vení, Valentín. Estaba viendo a la bruchimichi, quiero aparecer en la bruchimichi, mamá. Vas a aparecer en la bruchimichi de la patada en el traste que te voy a dar. ¡Dale, camina, camina! Karen, dame la carne, que tengo más hambre que perro de un ciego. Ay, primero me pone la gorra naranja hasta de boludo y ahora no me quiere dar la carne. Dale, Jorge, como te enseñé, cemento ladrillito, cemento ladrillito, que esto no es Minecraft, es la vida real. A ver, la espátula. Jorge, te dije la de hierro, no la de metal. Ay, esto se va a caer a pedazos. Karen, me dijiste que íbamos a tomar un heladito. ¿Esto te parece un heladito? Ay, mentirosa, hija de mí. Ay, qué sueño que tengo, carajo, qué sueño que tengo. No, Raúl, no boteces, Raúl. No, pará, Martín, que yo también voy a boteces. A ver, el Michi Naná, mirá el Michi Naná. Ah, Raúl, sos el Michi Piña. Ja, ja, qué olo. Te volvés a reír y yo te voy a llenar de piñas, Ernesto. Dale, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No pain, no gain. El oro de las Michi Olimpiadas va a ser mío. ¿Vos le diste like a mi señora el Michista? Eh, no, no, Marcelo, te juro que no, estás equivocado, boludo. Tranquilo, muchachos, no se peleen, son amigos de toda la vida. Sí, pero este te quiso chamullar. ¿Qué, qué, lo lees el culo a mi señora? Vos no sos un gato, sos un buitre, salí de ahí, salí. No, se acabaron los bruches Michi. Me ponemos re triste cuando se acaban los bruches Michi, boludo. Ahora queda esperar un par de días hasta el próximo. Karen, ayuda, se me cayó la plancha. Karen, estoy todo planchadito. Te dije que era una mala idea hacerlo de la plancha, boludo. Ay, Jorge me mandó un regalo por San Valentín. Sí, decile a Jorge que me apretó muy fuerte el globo, no puedo respirar. ¿Y los chocolates? No veo los chocolates. Esperá que vaya a las piedritas y vas a ver los chocolates. Sácame el globo que no puedo respirar. Ay, ¿el Michi tiene piojitos? No, no tengo piojitos. ¿El Michi tiene piojitos? No, no tengo piojitos, salí. El Michi tiene piojitos. Salé, tómatela, boludo, salé. No, Bobby, quédate acá, quédate acá. Michi, estás tirando todas las piedritas afuera. Mirá lo que estás haciendo, Michi. Es complicado con el casco que me pusiste. Mirá lo que soy, parezco bulla y gear. Hasta las piedritas y más allá. Ay, Karen, te dije que le digas al jardinero que barra cuando viene. Ay, que agarre la pala. Bueno, la escoba, mejor dicho. Ay, primero la plancha y ahora esto. ¿Para qué me metí en esta caja? No puedo salir, Karen. Chao, Michi, me voy a trabajar. Uy, pero la con... Salé, no te acerques que te como. Bueno, ya que estás acá, rascame la pancita. Dale, dale, rascame la pancita. Uy, el Michi GPS me mandó para cualquier lado. Mirá lo que es este barrio, parece muy peligroso. Mamita, acá le robaron a Rambo. Spider, Michi, Spider, Michi. Cuidado, Michi, te vas a caer. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Karen. Y ya me mando, no parece tan profundo. Soy un gato naranja y estoy re loquito. Uy, pero la con... No me toquen los huevitos, no me toquen los huevitos, no me toquen los huevitos. Y el mueble este de Rob le parece bastante alto. A ver, a ver, pasame el metro, Jorge, pasame el metro. 25, 26 garritas, mi dedo. Dale, dame un besito, Pato Luca, ¿qué te cuesta? Un besito, Pato Luca, dale. Fin de semana, ¿dónde está? Fin de qué rápido te va. Uy, qué temazo se mandó para Urucho. Ay, ojalá que Ernesto no se dé cuenta que estoy acá abajo, así me meten en lavarropa. Ay, qué divertido lavarropa. Ay, abajo, Karen, abajo. Ay, tengo un nudo terrible. Esta semana fue miau estresante. Sonreí, Michi, a ver. Salí, Karen, no me gustan las cámaras. Estoy muy reservado con mi vida personal. Y listo, este video lo mandé a los bruchimichis. Y lo va a ver un montón de gente, Michi. Pero, la concomo te voy a cagar la almohada, Karen. Y, Karen, ¿cuánto le falta al pollito? Y 15 minutos, Michi. Bueno, dale, apurale. Mientras sigo haciendo miau in. Mirá la mandíbula que tengo, Karen, mirá. Oh, Ricardo, no entres al baño durante 15 minutos que dejé un regalito importante. Ay, Dios mío, perdón, es que comí poroto. Pará, Karen, no barras cerca mío que me da ansiedad. Pará, Karen, tené todo de la casa y barré donde estoy yo. Pará, Karen, mirá. Ah, muy divertido el chiste que contaste, tía. Y las orejitas que me regalaste están re lindas. Ay, las cosas que tengo que hacer para que me den el terreno, Dios mío. Dale, por favor, máquina, tirame un poco de comidita. ¿Qué te pasa? ¿Qué hice para que me odies así? Máquina, dos croquetitas, tirame, dale. Jorge, se acabó. Mándame de nuevo a la fábrica de gatito naranja. No te banco más. Jorge, pedí un reembolso. Dale, mándame, mándame. Hola, ¿alguien pidió agua Michineral? ¿Llegó el agua Michineral? Mi nombre es el Michi de Rivia. Algunos me dicen el lobo negro, cazos, ratones, lauchas y espíritus gatunos malignos. Que se estaba cayendo y decía, Karen, Karen, no, no, se ataba buenísimo, Rodolfo, lo tenés que ver, lo tenés que ver. Ay, Mati, qué manco que sos, por favor. Pum, rayada uno, pum, rayada dos, pum, la negra, listo, jeje, Mati, NT, NT. Ay, busca, busca, tiene que haber queso por acá, tiene que haber queso. Que no, Jorge, ya te dije que no hay un queso escondido, es solo olor a pata. Ay, por Dios, están todas las medias crocantes, todas las medias crocantes. Uy, Karen, qué buen vino, ¿este es un Miaulbec o un Cabernet Michiñón? Ay, qué buena que está esta sesión de spa. Karen, pepinillos en los ojos y la máscara exfoliadora, por favor. Yo le decía, mirá la bruchimiche que está buenísima. Anda para allá, robotino, no rompa los huevos. Bueno, como te decía. Ay, hace una hora que estoy en la sala de espera, viejo, ni una michi revista me dieron. Estoy perfumado, limpito, con una rosita. Ay, por favor, si no la pongo con esto me muero. Eh, qué, 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 mira, ¿no ve que me estoy bañando? Pagina asqueroso, tómatela. Ay, por Dios, controla el agua con el cerebro, mirá, mirá. Ay, soy como Aquaman, Aquamichi, soy Aquamichi. Karen, vení a filmarme que los pibes no me van a creer. Ay, voy a salir a los bruchimichis, voy a salir a los bruchimichis. Che, Karen, ¿por qué los muchachos me dicen el michidumbo? Me se ríen y me dicen michidumbo, michidumbo. ¿Por qué? No entiendo, dale, contame, soy todo oído. Michi, vení que tengo que seguir haciendo pruebas de maquillaje. No, 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 basta, basta, ya me tenés cansado, Karen, va. Prefiero que me den con la escopeta de Marge Simpson, viejo, no. Basta de maquillaje. Maestro, ¿me acomodá la orejita que se me fue con el viento? Sí, Michi, obvio. No, no, pero ¿qué haces, flaco? No, la otra orejita, no, esta, esta la tenía bien. No, pará, pará, la otra orejita. Ah, sos chistoso, hijo de mí. Vamos, vamos, elegante y vertical, fino como un gato siamés. Dale, derechito, derechito. Sí, sí, dorada, la dorada, dorada. Bueno, a ver quién pidió el catuchino y el caramel miaugato. Vamos, vamos que no tengo todo el día, a ver quién lo pidió. Michi, ¿estás comiendo pepino con atuncito? Sí, es un manjar de los dioses, no sabés lo que es. Vos no entendés nada de Michi Gastronomía. Hola, mucho gusto, soy Raúl. Dije, hola, mucho gusto, soy Raúl. Hola, mucho gusto, soy Raúl. ¿Qué te pasa, maleducado? Dale, Fabián, escribíle la carta al de los bruchimiches, a ver si me ponen algún video, ponele. Tengo un gato que se llama Félix, que es naranja, muy fachero y muy chistoso. Ay, por favor, que me ponga, es mi sueño. Rubén, pasame el acero a los costados, hacerme los bigotes y desmechado arriba. Desmechado arriba, te dije, Rubén. Ay, qué boludo este Fede, siempre me trata de asustar. No se da cuenta que yo no me asusto con nada. A la concha, un pajarito, un pajarito, un pajarito. Mariano, el atuncito, cerrá la heladera, Mariano. Dame el atuncito, dale, al atuncito. Eh, bueno, che, pará, pará, que estabas durmiendo la siesta. Karen, ¿qué abrí la puerta? ¿Qué te pensás, que tu casa? Ay, qué rico. Michi, estás robando comida. Robando, no, no, solo estaba verificando que la caja no tenga ninguna pérdida y que la comida está en buen estado. Ay, no puedo salir de acá, concha de la... Jorge, ayúdame. ¡Larga vida al rey! Eh, Karen, un panquequito, un panquequito. No, Michi, son para el postre. Un panquequito, dale, un panquequito. ¿Qué no, Michi? Un panquequito. ¡Mastanga dijo en la estanga! ¡Corre, Jorge, corre! Hola, vado sea Dios de los bruchivichis. ¡Dano nuestro pollito y limpia nuestras piedritas! ¡Miau! Eh, no, Karen, no apague la luz, que es temprano. ¡Es temprano, no! ¡Colicía! ¡Es temprano, es temprano! Agarra el pescado, Jorge. No, ni en pie, los pescados son jodidos. Ah, ¿cómo te va a dar miedo un pescadito? ¡Ah, te dije, boludo! Cacho, ¿querés un saquito de té? ¿Qué saquito de té? No, qué bueno, la Play 4. ¡Avante eso, gira, avante eso! Che, boludo, ¿y estos globos? Son los globos que tenía que llevar el cumpleaños del Benja. ¡Uy, boludo, me reolvidé! ¡Ahí voy, Benja, ahí voy! De atún, una latita. De atún, una latita. El Michi soldado necesita. El Michi soldado necesita. ¡No, cuidado, Tom! ¡No, no lo hagas! ¡No, maldito Jerry! ¡Te odio, te odio! Federico, ¿vos le diste like a la foto de mi señora? ¡Tranquilo, Marcelo! Tu señora me dio like primero en Michi Instagram. Sí es Altagata, tu señora. Lo sabe todo el Michi vecindario. ¿Qué? Tranquilo, muchachos, no nos desconozcamos. ¡No nos desconozcamos! ¡Ven y pará! ¡Te voy a matar, Marcelo! ¡Jalando al Marta, Marcelo! No, Karen, por favor, otro TikTok. No, no quiero hacer otro TikTok. ¡Estoy tranquilo, Karen! ¡Otro TikTok! ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, espero que esto tenga un millón de likes o te cago en la almohada, ¿eh? Dale, Giuseppe. ¡Hace media hora que estoy esperando la grande de muzarella y atuncito! ¿A dónde la fuiste a amasar? ¡A Nápoles! ¡Dale, Giuseppe! No, Amadeo, no te pongas a tocar Mozart ahora. ¿No ves que estoy durmiendo en la siesta? Encima sos un burro tocando. ¡Fa menor, Amadeo! ¡Fa menores, Amadeo! ¡Ay, Dios, sos un burro! ¡Ay, basta, Karen! No me gusta que me vistas como un bebé. No soy un bebé. Me llamo Juan Carlos y tengo 54 años, gatunos. ¡Ay, bueno! Por lo menos no me tocaste la cabecita. ¡Mmm! Estoy oliendo algo y no es atuncito. Al Michi Sabueso no se le escapa nada. No, no, esto es polvo y no es harina. ¡Arrestalo, Ernesto, arrestalo! Tranquilo, Tiaguito. Yo te baño, yo te baño, Tiaguito. Shampoo y jabón, eso es para los boludos. ¡Dale, Karen! ¿Cuánto tiempo vas a estar con el librito? Hace 24 segundos que no me acariciás. ¡Dale, Karen, dale! Mateo, escuchame a mí porque siempre haces cagada. Pegale despacito y de abajo, cosa de que no toque la rayada, le piga la violeta y... ¡Ay, sos un manco, Mateo! ¡Ey, vos! ¡Sí, vos! ¿Estás acá todavía? ¿Qué haces que no le diste like ni compartiste a este bruchi, Michi? ¡Dale, dale, dale! ¡Che, Jorge, viste la pizza! ¡Jorge, qué haces comiendo pizza sin mí! ¡Te dije que me des un poquito! ¡Dame, Gordon, murriendo! ¡Karen, hoy salgo con un gato persa de Michi Tinder! ¡Ay, si escuchás ruidos en el techo, no es que estamos peleando, eh! ¡Te aviso! ¡Eso, Marcelo, planchame, planchame un poco! ¡Ay, caeriendo la plancha calentita! ¡Dale, planchame que estoy todo arrugado, Marcelo, dale! ¡Michi, qué te pasa! ¡No te muevas, Karen, no te muevas! ¡Mirá quién está ahí! ¡La paloma, Karen, la paloma! Un día de esto me la voy a morfarte, juro que me la voy a morfarte. ¿Qué me está pasando? ¡Esteban, tengo lag, Esteban! ¡No sé, tengo como 200 de pin! ¡Esteban, tengo lag! ¡Acá, Michi, amasá acá, amasá acá! ¿Vos me vas a decir dónde tengo que amasar? Por favor, humana y respetuosa, lo único que me falta, tío. Y ser Michi Uber no está mal tampoco, ¿viste? No soy millonario, pero me puedo comprar un relojito, un lindo auto, el latuncito que me gusta. Está bien, qué sé yo. ¡Michi, Michi, ¿querés jugar? No, quiero dormir la siesta, tómatela, Karen. Dale, Michi, no seas malo, jugá con la pelotita. Con tu cabeza voy a jugar, tómatela. Ay, tengo unos mocos, Karen. Ay, me pica la nariz. Te dije que no había que dormir con el aire acondicionado, te dije. Bueno, así termina la gruchimiche, espero que les haya gustado. ¿A dónde va? Dale like y compartilo. ¡Dale like y compartí el video, je... Ay, no, papá se quedó dormido arriba mío y está re pesado. No puedo salir. Ay, despertate, papá. Encima ronca como morza el gordo este. Ay, ayuda, por favor, soy el gato de Roberto, el albanil. Se olvidó de mí, por favor, llámenle a Roberto. Nah, Bobby, ¿cómo me encontraste? Me tuve que venir a dormir la siesta en una caja para que no me rompa los huevos. Salí, Bobby, sos insoportable. ¡No me toques la pancita! 49, 73, 24, hip, hip. El Michi Quarterback de los felinos de Cincinnati está preparado para la batalla. ¡Ah! Ay, papá, 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 Bobby, no te calentés. Somos amigos, tu casa es mi casa. Ay, papá, Bobby, no te calentés. ¡Chófer, chofer, apure ese motor, que en esta cafetera no morimos de calor! ¡Dale, chofer, metéle! Dale, Roberto, pasame el metro, que el Michi Carpintero te ayuda. Debe estar midiendo 1,20, 1,30, tres cajas de piedrita en forma horizontal. Dale. ¡Uy, una play, qué bueno, una play! ¿Qué play? ¡Aguante eso, Gil! ¡Aguante eso, Gil! Ay, no, eso que comí arriba de la moto no era un atuncito. Ay, bueno, por lo menos salgo en los bruchis, Michi. ¡Uy, yogurcito, me encanta el yogurcito, pero sacale la cuchara! ¡Pero sacale la cuchara, te dije, cari la cuchara! Michi, tengo algo para vos. A ver, a ver. Ah, pero vos sos un hijo de mil... Ay, ¿por qué me dieron ganas de ir a las piedritas a las 3 de la mañana? No quiero yogur, Karen, soy alérgico a la lactosa. ¡Mirá, Rubén, soy el Spider Michi! ¡Spider Michi, Spider Michi, Spider Michi! No necesito la ayuda de Karen para tomar un poquito de agua. Ay, qué difícil. Ay, estúpida Karen. ¡Ay, Karen, ayúdame, me pasó de nuevo, Karen! Ay, ¿por qué no contrataste un payaso, Karen? La concha, feliz cumpleaños, Valentina. Te voy a regalar una cagada de almohada. Cuidado, Karen, eh, que yo te conozco. ¡No me vayas a tocar el potito! ¡No me vayas a tocar el potito! ¡Te estoy viendo, Karen! ¡Que no me toques el potito! Ay, dejá de romper los huevos con los filtros, Karen. No hace falta ningún filtro para que veas lo enojado que estoy. Te voy a cagar la almohada y el celular. ¡Miren, soy el Michi del futuro! ¡El Michitron 3000! ¡Tengo luces en las patitas! Ay, si no salgo con esto, lo bruchimichi, me muero, eh, me muero. Tomatela, Colorado, aguante ya. Sí, aguante ya, sí. Tranqui, Colorado, a mí también me discriminan por ser naranja. Karen, lista para tu primera clase de Smeowboarding, quedate cerquita mío que no te va a pasar nada. Maestro, maestro, ¿me das un aventón, por favor, que estaba persiguiendo una gallina y me perdí? Vivo acá en el rancho de Doña Norma. Yo te guío, yo te guío, acá, tres casas a la derecha, a la derecha. Jorge, cuidado con la loma de burro, eh, despacito, despacito como Luis Font... ¡Eh, cuidado! ¿Qué te pensás que sos? Toretto, Jorge, pará. Vámonos, tiaguito, no vengo más al almacén de Don Ramón. Dos mil quinientos pesos, dos juguitos, ¿qué rompimos? Don Ramón, ¡Don ladrón sos vos, Don ladrón! Eh, ¿qué me filmás, Rubén, cuando me estoy lavando? Yo te filmo cuando te estás bañando, un poco de privacidad, viejo. Gracias por comprar en el Michi Super, vuelva pronto. Se acaricia al gatito, tiene un 5% de descuento en la próxima compra, eh. Muy bien, Jorge, dale un cupón al muchacho. Valentina, ¿quién te cortó el pelo? Un carnicero, yo con mi garrita te lo corto mucho mejor, mirá lo que sé. Michi, ¿estás llorando por la cebolla? No, porque ya se terminó este video de la broche Michi, Karen, ni quiero uno nuevo, ya se terminó este video. No me gusta, que me muerda la orejita, Karen, para un poquito, todo el tiempo. No, pará, Karen, no me gusta, que me muerdan la orejita. Tomá, Michi, te vengo a pagar lo que te debo. Pero salí de acá, te pensás que soy boludo, estos son falsos, parecen billetes del Monopoly. Tómatela, a mí no me vas a atafar, eh, a mí no me vas a atafar. A ver, señores, alguno me deja el asiento que vengo cansado de la chamba, por favor. Nadie se va a parar, pero, viejo, cómo discriminan a los gatitos negros, viejo, dejate, joder. Atrás, Karen, atrás, primero me decís que vamos a comer atuncito y me bañás y ahora me apuntás con estas pistolas de aire caliente. Atrás, Karen, atrás. No, Valentina, tómatela, te estoy haciendo la ley del hielo, el otro día me tiraste las orejitas muy fuerte y me dolió, tómatela, Valentina, tómatela. Así que vos sos el perro que me ladró en el semáforo anterior, eh, no sos tan malo ahora, no te metas con un gatito naranja, boludo, eh, no te metas. Vení, Karen, sale, sale un poquito, no te voy a lastimar, vamos a jugar un poquito, Karen, no te voy a hacer daño, vení, vení. Me dejó, Roberto, me cambió por un siamé que salió en la brucha y Michi, Roberto, son todas iguales, Roberto. Muy bien, llegaste al final del video, así que te ganaste una Michi cajita feliz. ¡Felicidades! Te faltó ahí, Karen, te faltó ahí, Karen, limpia bien, limpia bien, boluda, limpia bien, que después me queda todo el polvo en el pelito, dale. Eh, Fede, no me cerré la caja que me estoy lavando, eh. Sí, sí, tranquilo. No me cerré la caja, boludo, siempre me cerré la caja cuando me estoy lavando. No te voy a hacer nada, lavate tranquilo. Pará, pará, dale, boludo, pará. Dale, boludo, que me estoy lavando, siempre voy a hacer lo mismo, abrí la caja. Ay, por Dios, no vuelva a ir a ese peluquero, mirá cómo me dejó, Rubén, mirá cómo me dejó. Ay, por Dios, qué cosa horrible que viene al espejo, ay, por favor, qué cosa horrenda, ay, asquerosa y fea que... Ay, soy yo, ay, qué fachero que soy, qué fachero. Michi, ¿me das el juguetito? No, no toca mi juguetito, Karen. Dale, dame el juguetito, Michi. No, toca mi juguetito y yo voy a tocar tu almada con mi caca, ¿me escuchaste, Karen? Dale, Karen, a mí primero, eh, hombre, vas a discriminar porque soy el negro. Dale, que te cancelo, primero te cancelo, Karen, dale. Pensar que se reían de nosotros porque jugábamos al LOL, Rodolfo. La nieve sin cagarnos de frío, ay, me cansé, me cansé. ¿Qué hace, Florencia, otra vez, haciendo el papuré, el mini-mini, estos bailes? Mejor ponganse a ver los gruchimichis, eh, denle like y compartilo a los gruchimichis, contenido de calidad. Pastelo, Michi. Ya te dije que soy un Michi, ay, Dios, todo el día, Pastelo, Michi, soy un Michi, salí. A ver si me entendés, Karen, la empanada de carne no tiene que llevar pasas de uva, como ponerle crema a la turcito, por Dios. Che, Jorge, yo sé que tenés home office y te podés hacer el boludo, pero tenés que trabajar un ratito también. Agarrá la pala, Jorge. Ay, poneme la Michi bufanda, Marcelo, que tengo la voz a la miau seria, poneme. Sal, espíritu de la locura de mi amigo Michi naranja, sal, espíritu de la locura de mi amigo Michi naranja, te lo ordeno. Ayuda, por favor, decíle a José Luis que aceleró el camión y yo estaba durmiendo en la siesta acá arriba. Decíle a José Luis, decíle. Ay, Fede, tus pañuelitos están todos pegajosos, ¿por qué están pegajosos? No me puedo salir, Fede, ayuda, no me puedo salir. La calle derrota, no, ni idea, maestro, no soy por acá, no, no sé lo que es la derrota, disculpa. Ay, mi amor, te prometo que voy a cambiar. Siempre me decís lo mismo, Norberto, no cambias más, vos. No, pero ahora es diferente, te lo juro, vení, dame un besito. No, no, besitos en el cuello, no, que ya sabés cómo me pongo, no. Pisalo, Roberto, que salió un bruchimichi nuevo y no me lo puedo perder, dale, pisalo, que es la moto de un gatito naranja, no, un siame, dale. Ay, Rodolfo, no sabés el día estresante que tú. Tranquila, mi amor, está por arrancar los bruchimichis, lo vemos juntos y se te pasa, tranquila, tranquila. Uy, qué gana de comerme un Michi sanguchito. No, 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 Michi sanguchito, no, Ricardo, Michi sanguchito, no, Ricardo. No, no, coquilla, no, coquilla, no. Ay, pará, Karen, no me hagas coquilla. No, no, coquilla, no, pará, pará. Michi bendición, reciba su Michi bendición. Tomá, Carlitos, Michi bendito, Michi bendición. Tomá, Ricardo, Michi bendito. Vení, Rodolfo, vení, Michi bendición, vení. Karen, me voy a mimir, por favor, decirle al vecino que no se ponga a mover los muebles, que si no le voy a dejar un regalito en la puerta. ¿Vos le diste like a mi hermana Michita? Eh... ¿Vos le diste like a mi hermana Michita, gran? Te voy a matar. Mohamed, te dije que no teníamos que comprar a Neymar para el equipo de fútbol. Se rompe cada dos por tres, Mohamed. Tendríamos que haber comprado piedritas de oro, no a Neymar, Mohamed. Marcelo, Marcelo, cerrá la ventana. Marcelo, cerrá la ventana que me vuela, Marcelo. Y listo, después de un día agitado, preparado para ver los bruchimichis, calentito en la cama, nada puede mal ir, sale... Uy, me dieron ganas de ir a las piedritas, pero la con... Pará, Jorge, pará, poné pausa que me estoy mareando. Pará, Jorge, poné pausa, Jorge, por Dios. No, no, Santi, no me agarre de atrás que no me gusta. No me gusta que me agarre de atrás, Santiago, no me gusta. Todos tiemblan ante el michisaurio, el michisaurio. Ay, no debí comerme la luce del arbolito. Marcelo, otra vez te comiste la luce la cuarta vez esta semana. Es que las hacen muy ricas, no es mi culpa. Bueno, acelerador, freno y embrague, y este es el freno de manos, ¿entendió, Michi? Sí, olvidate, Roque, voy a ir pisteando como un campeón, tranque a 120. Pará, Ernesto, que quiero dormir la siesta. No te rías más, Ernesto, que quiero dormir la siesta. La bolita blanca va acá, al lado de la roja. Que no, Quique, roja, estrellita y plateada. A vos encárgate del michi pesebre, déjame a mí. Buen día, Rubén, buen día. ¿Qué haces, Michi, otra vez robando salchichas? Sí, mi familia tiene que comer, nos vemos. Karen, tráeme la mantita, no me puedo dormir sin mi mantita. La mantita, Karen, dale. Ay, pará, pará, Mateo, dejá de chambear, no ves que estoy durmiendo. Ya llegamos, Michi. No, primero me pone este disfraz de reino boludo y ahora me rompe los huevos todo el bien. Y ahora ya llegamos, Michi. Ay, pero la con... ¿Qué es esto, la lechuguita? Es un asco la lechuguita. Karen, por Dios, come la bola, lechuguita. Yo quiero un jabalí, un cerdo. Ay, me viene a tocar la cara en vegetariana, justo. Michisita ciegas en 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Una gata naranja? ¡Nah! Jorjito, tocate un fa que me duele ahí la espalda. Un fa, un sostenido, sostenido. Ay, eso, Jorjito, eso. Papá, en el colegio me dicen que tú eres loquito. No le hagas caso, Tiaguito. A los naranjas nos tienen envidia porque somos color atardecer, por eso. No, Marcelo, no fuma, no fuma, Marcelo. La semana de la salud. Pero yo sí, dame, dame un pucho que estuvo un día agitado. Martina, por favor, prestale atención a las progresiones. Dios mío, a las progresiones, Martina. Ay, Dios, Beethoven se está revolcando en su tumba, Martina. Ay, necesito un poco de michiprote que hoy toca garritas y orejitas. Ay, si no me pongo mamadísimo con esto, yo ya no sé. Ay, no, Karen, me la voy a dar. Karen, me la voy a dar. ¡Olé! ¿Qué te pensás? No, no, por nada me dicen el michihawk. Marcelito, te faltó ahí. Tenés que barrer. Pare, que estás barriendo, Marcelito. Che, manga de desconsiderado. Por favor, ahí, Marcelito. Dale, Karen, grabá que nunca salió un michi y un cerdo juntos en los bruchimichis. Ponete fachero, porque que con esto salimos sí o sí. Dale, Karen, grabá, grabá. Pará, Patricio, no quiero jugar más. Pará, basta. Ya salí, pato, basta. No quiero jugar más, hermano. Soy re molesto. Ay, Karen, decíle algo. Pero, ¿qué pasa, viejo? Me estoy rascando hace cinco horas y la pulga me sigue picando. ¿Qué clase de brujería es esta? Cantinero, otra latita de atún. No, basta, Michi. Ya fueron suficientes latitas de atún. Mirá cómo estás. Yo digo cuándo es suficiente. Dame otra latita de atún. Karen, primero va la chocolatada y después la leche. So, boluda. Pará, déjame merendar, salí. Abrí, Valen, que trajo un par de zorritas para la joda. Adelante, chicas, adelante. Florencia, Camila, Sofía, Valentina. Silencio, che, que estoy leyendo 50 sombras de Michi. Ay, en esta casa no déjale. Michi, a comer. Despacito, ¿eh? Acordate lo que dijo el veterinario. Sí, 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 despacito, despacito. Despacito, Michi, te va a hacer mal. Sí, sí, despacito como Luis Fonsi, despacito. Caramba, mamá, me duele, me duele. No me importa, si te llamo a comer, veniste a vos. Es un juego online, no se puede poner pausa, mamá, ya te dije. Salí, Rocket. Ay, salí, Rocket. ¿Qué? ¿Por qué saliste de los Avengers? Me puede dar un besito sin mi consentimiento. Tómatela, Rocket, tómatela. Basta de usar el filtro del McDonald's conmigo, Karen, por favor. Estoy cansado, jefa. Uy, pollito, qué rico. ¿Qué te pasa? Dame el pollito. ¿Qué te...? No, ahora no quiero nada. Tómatela, dinosaurio, boludo. Cuidado, Jorge. Estás agarrando todos los baches, Jorge. Eh, Michi, Michi, ¿estás ahí? Ay, ¿qué pasa, Ernesto? Estaba durmiendo la siesta. Che, Pepe, ¿es cierto que si te doy un besito te convertís en príncipe? No, pero está todo pegajoso. Nada, déjame, voy a la mierda. ¿Qué pasa, Karen? ¿Algún problema? Yo soy el rey de la casa y el rey de la casa se puede sentar donde quiere... ¿Qué me filmaba, boludo? ¿Qué me filmaba? Ay, qué calor, Karen. Pon un aire acondicionado. Uy, comidita, qué rico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puede agarrar? Karen, ¿qué clase de brujería es esta? Ah, Karen, este disfrazo es malísimo. Yo quería ir de Michi Vampiro, de Michi Batman, no de Michi Banana, parezco, boludo. Pateá, Enrique, pateá. Uy, horrible, casi me das a mí, Enrique. Ay, para eso entrenan todas las semanas, son malísimas. Mejor me voy a ver los bruchimichis, manga de muerte. Cuidado, Karen, que soy el Michi, no soy un guiso. El otro día prendiste el hornaje y me quemaste toda la colita. Estoy durmiendo la siesta, tené cuidado. Ay, ¿qué le pasa a la siamesa de enfrente? Si estaba todo bien entre nosotros y ahora ya no quiere ni compartir el atuncito conmigo. Si yo no le hice nada, ay, ¿quién entiende a la gatita, viejo? Eh, Karen, pasá el huevito, Karen, el huevito. Tomá, Michi, tomá. ¿Y el pancito? No veo el pancito. ¿Dónde está el pancito para mojar el pancito? No, estás a dieta, Michi, no podrás. ¿Cómo voy a comer el huevo sin pancito? ¿Qué soy? ¿Un animal? Soleado lindo para andar en bicicleta, decía la aplicación del clima. Soleado mis polainas. No, no estoy enojado, Karen. ¿Por qué pensás eso? ¿Qué? Porque me dijiste que íbamos a ir a comprar atuncito y terminé sin bolas en la veterinaria. ¿Pensás que por eso? Eso, Karen, movimientos circulares. Como yo amaso la sábana, vos tenés que amasar el bicochuelo, eso. Dale, Tiaguito, despertate, que tenés que ir al colegio. Dale, que si no después tu mamá se pone de mal humor y me la tengo que bancar yo. Dale, Tiaguito. Dale, Gil, vení que te como, vení que te... Eh, caminó, caminó. Haciendo trampa, mirá, solo así me podés ganar a mí, que soy Miauca el Jordan. El Michi Call Center informa que así terminan los gruchimichis. Por favor, denle like y compártalo. O recibirán mi maldición y lo van a llamar de un call center diferente todos los días. Gracias, que tenga un buen día. Bienvenidos al Michi Avión, señores pasajeros. Abrochen sus cinturones porque vamos a sobrevolar una tormenta. Una tormenta de fachas. Ay, qué fachero que soy. Ay, Ricardo, cómo me gusta que me rasque la pancita, por favor. Cómo me gusta que no se enteren el reto de los muchachos, que si no me van a perder el respeto. Ay, Karen, qué ganadir a Venecia, qué ganadir a Venecia, qué ganadir a Venecia, qué ganadir a Venecia. ¿Qué, qué, qué carajo? ¿Quién fue, viejo? Es la cuarta vez que me pasa esta semana. Jorge, creo que tenemos fantasma. Perdoname, Mariano, por cagarte la almohada. Pasa que lo vi en la bruchimichi y me pareció divertido, todo el mundo lo hace. No, 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 te cago mal la almohada, te lo juro, perdoname, Mariano. Sacame el pan de la cabeza, Karen. Después los muchachos me dicen que soy el Michi Pancito, el Michi Pancito, sacamelo. Ay, tómatela, Miki, tómatela, Miki. Pará, Michi, me duele, no me muerdas. Y bueno, vos te pones una media de ratón, te lo mereces. ¿Qué pasa, Ricardo? Nunca viste un gato que hace miahuin. Pará, Tweety, pará, me duele. Ay, Dios, ¿quién me manda a agarrar este trabajo de niñera, por Dios? Perdonalo a Jorge, Romina, no le quiso dar like a esa chica en Instagram. Fui yo, fui yo que le pegó el celular sin querer. Mirá, te trajo tulipane, dale, vamos a ver los muchachos juntos, Romina, dale. Ay, está re fría el agua, Karen. Dale, Michi, metete, metete. Pará, Karen, que soy refriolento, me meto como jubilada o no me meto a la pileta, ¿me escuchaste? Ay, está re fría. No, así no se hace el bailecito del Michi, boludo. Es manito para arriba, para abajo, 45 grados. Ahí, ahí, no es tan difícil. Michi, ¿estuviste comiendo McDonald's toda la noche? Karen, creo que estoy ciego. Tranquilos, que llegó Michifus Lightyear, hasta el atuncito y más allá. Ay, pero qué bella garra que tenés, Romina, me gustaría agarrarle y darle un besito. Salí, Enrique, que somos primos. ¿Y qué tiene que ver? Romina, somos gato norteño. Dale, Jorge, ponete el casco, anda atrás mío y abrazame fuerte, que hoy tengo ganas de pistear, dale, dale. Fede, despertame cuando lleguemos a la estación de retiro, ¿eh? No seas, boludo, no te vayas a pasar. No te metas conmigo, que hago miauquido. Yo hago miaucondo, boludo. El miauquido mejor, Gil. El miaucondo te destruye, boludo. Che, me voy a ver el nuevo bruchimichi que salió. Y no molestes, Tommy, que siempre que me ponga a ver los bruchimichis te me tiras por la pala. ¡Sale, Tommy, salé! Che, Karen, ¿se puede quedar a dormir mi amigo Jorge? Saluda a Jorge. Hola, señora Karen. Es buenito, no hace nada, dale, Karen, dale. Ahora no puedo, Ernesto, estoy ocupado. Che, qué linda que estás, muñequita de jengibre. Querés que te lave el cuerpito con agua y con jabón, ¿eh? Tío, Valentín, no bajás sus muñecos, sos horrible. Los michis del barrio me decían que vos eras un manco, pero no pensé que tanto. Ay, por favor, sos un poten fácil, valen, dale, mandá otra, mandá otra. ¿Qué es ese ruido? Es una bolsa, es una bolsa, es una bolsa. Bueno, basta, Karen, basta, salé, salé. ¡Vará! ¿Qué haces, Sergio? Me tiene que acariciar a mí todavía, la vas a espantar, boludo. Eh, Sherry, mirá que te como, ¿eh? Vení, Sherry, mirá que te como, Sherry. No, 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 para ahí, en una joda, Sherry, en una joda, Sherry. Karen, dame un abrazo, dame un abracito, Karen, dale, dame un abrazo, dale. Sí, al fin me salió la Willy, me salió la Willy, Karen. No, 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 no. ¿Vos sos mi papá? Eh, no, 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 me tengo que ir a comer cigarrillos. Me tengo que ir a comer cigarrillos. Me tengo que ir a comer cigarrillos. Ahora no puedo, Karen, estoy llamando al veterinario. Le voy a preguntar qué pasó con mis bolitas, no las encuentro por ningún lado. Uy, esa cremita, a ver, a ver, permíteme, déjame, la tengo que probar, a ver si no está envenenada. Te tengo que cuidar a vos, Karen. No, no está envenenada. Michi, ¿qué haces atrás de la cortina? Ah, ¿cómo me viste? Jorge, ¿qué tenés, visión de rayos X? Nah, ¿cómo que cerrate, Rodolfo? Son 19.58 y vos cerrás a las 8. Dos minutos me quedan. Abrime, Rodolfo, dale, no te hagas el boludo. Mirá, Karen, soy el Michi Patines. El Michi Patines. Si la vida te da limón, no tenés que hacer limonada. Híjole, Karen, ¿no me haces un taquito de atuncito? Ya, por favor, carnala, tengo mucha hambrita. Vení, Calamardo, vamos a hablar. Somos rivales, no enemigos. Vení, Calamardo. Ah, me llenó de tinta, Karen. ¿Cómo que salió la brucha y Michi Marcelo? ¿Me estás jodiendo? No, de verdad, Michi, mirá. Nah. Shh, si no nos encuentran, no nos pueden llevar a la veterinaria. Sí, si no nos llevan a la veterinaria, no nos cortan la bolita. No hagan ruido, no hagan ruido. Bueno, mientras mi Karen hace pilates o espini, no sé qué carajo está haciendo. Bueno, ustedes denle like y compartan este video. A ver, a ver ese like y la compartida. A ver ese like y la compartida, dale, dale. Ay, Karen, dame la atuncito, dame la atuncito. Pará, Michi, te lo pongo en un pote y pará. No, ¿qué pote? Así nomás, que estoy cagado de hambre. Ay, tengo más hambre que el chavo de noche. ¡Jorge! Acá estoy. ¡Jorge! Atrás tuyo, Esteban. Jorge, ¿dónde estás? Que estoy atrás tuyo, ¿no me ves? Jorge, Esteban, ¿dónde estás? No lo veo. Ay, pero la con... A ver, Rodolfo, pasame la llave inglesa. No, pará, se te rompió la válvula. Tenés que hablar con el Michi Consorcio, eh. Yo no puedo hacer nada, tengo las garras atadas. ¡Karen, dale, que se larga a llover! Che, hay que sacar la ropa, pero todo yo tengo que hacer en esta casa, todo yo. Dale, Fede, más rápido. Sí, Fede, metele, sos una carreta. Paren, muchachos, paren. No ven que estoy chiquito, paren. ¡Ay, qué complicado que está esto! Se me van a salir las miauroides. ¡Ay, tengo que comer más fruta! Nah, no me digas que se quedó la Michimoto. Te dije que no tenías que agarrar la ya miau, había que agarrar la kamiyausaki. ¡Te dije! ¿Sos fan de los bruchimichis? Entonces el auto de los michis tiene que ser tuyo. Dale like y compartí este video para ganarte el auto de los bruchimichis. El auto que no hace run run, hace miau miau. ¡Epa, epa! Y esa manito, cuidadito, Jorge, que solo yo le puedo tocar el potito a Karen, eh. ¡Ay, mirá, Michi, me saliste vos! ¡Que no me parezco a ese! ¡Que no me parezco a ese! Una latita de atún me compraste, Karen. Cuando te dije que tenías que comprar cuatro. A ver, Marcela, ¿cómo estás cuidando el Michi Bebero? Regalo jazmines que son mis flores favoritas. Y los tulipanes van arriba, no van ahí. Marcela, ponle voluntad, dale. Romina, ¿qué te parece si... No, Ricardo, me duele la cabeza. Anda a ver los bruchimichis. Dale, Romina, por favor, dame un besito. ¡Que no, Ricardo, me duele la cabeza! Ay, espero que el boludo de Tiaguito no... ¡Ay, pelea, pelea! ¡Vení, suede, vení, vení, pelea! ¡Famio, somos primos! Sí, pero somos del norte. ¡Aqueroso, hijos de mí! Hace una hora y cuarto que estamos esperando la comida. Esteban, ¿a dónde fueron a buscar las pastas? ¿A Italia? ¡Ay, una estrella le voy a dejar en la Michi Resenio! Karen dijo que íbamos a ir a comprar atuncito, pero el supermercado no abrió. Y hoy solo abre la veterinaria 24 horas... Uy, pero la con... Dale, Karen, agarra la frutita y vamos para adentro, que hace frío y está por arrancar la bruchimichis. Dale, dale, ahí te quedó una frutita. Agárrala, dale, vamos, vamos. Escribí, Mariano, señor chino, la latita de atún que le compramos. El otro día estaba en estado deplorable. ¿Deplorable va con B larga, Mariano? Treinta años, tenés, no sabés qué va con B larga. ¡Miren, en la Michi Pantera Rosa! ¡Michi Pantera Rosa! Eh, no se burlen, me quedé dormido en una pinturería. Y bueno, cosa que pasa, viejo, ¿qué pasa? Uy, qué rica naricita que tenés, Esteban. ¿Qué haces, Esteban? ¡No, vos a mí no! ¡Ay, Esteban, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay, Dios, no, no se puede hacer esto, es imposible! Mejor le digo a Karen que me pague el cinturón gástrico y listo. ¡Aburridísima, te partigo! ¡Ponela, brucho! ¡No, Michi, qué haces! ¡Ven para acá! ¡Bata, Jorjito, dejá de romper los huevos, bata! Si yo no estoy haciendo nada, el Michi Air es gratis, el Michi Air es gratis. ¡Ay, pero la co... ¡Pará, Rodolfo, pará! ¿Por qué tan apurado? ¡No sos, Toretto! ¡Aflojá, Rodolfo, aflojá! Dale like y compartí este video, recibirá la maldición del gato negro. Dale, dale like y compartilo, te estoy mirando, dale. Quique, sacame el fideo, sacame el fideo, Quique, por favor. Ahí siempre que como pasta me pasa lo mismo. Michi, ¿qué están haciendo abrazados en la cama? Sí, viste que a mí me gustan las locas psiquiátricas que me arruinan la vida. Y justo me crucé con ella, que es una gatita naranja. Y bueno, soy un hombre débil, cara. Mirá, Norberto, yo sé que a vos te gustan los gatitos, las cosas de furro. Pero creo que esto se te está yendo de las manos, ¿eh? Anda a terapia, hermano. Marcelo, ¿puedo jugar con vos al golfito? ¿Puedo jugar con vos? ¡Ay, dejá, no dije nada! ¡Sacame del lavarropa, Karen, por favor! No, vos querías jugar en el barro y enchastrarte todo. Bueno, ahora vas a quedar limpito, vas a ver. ¡Uy, pero la con... Karen, poneme linda que a las 7 salgo con uno de Michi Tinder y no puedo caer como una callejera de la terraza. Che, Michi, quesito. Ya te dije que no me haga malo del quesito, que caigo siempre, boludo. ¿Qué pasa, Michi? ¿Por qué tan perseguido? No, que tengo miedo de encontrarme con mi señora. No le dije que iba a estar tomando una cervecita con los muchachos. ¡Michi, fue un Gutiérrez, menos mal que estaba trabajando! ¡Uy, pero la con... ¿Cómo, Karen, que se quedaron hasta el final de este video pero no le dieron like y que tampoco lo compartieron? ¡Ah, no puede ser, esto es un papelón, un papelón!